Antes de empezar con el vídeo os quiero decir que en la primera parte no le he dado a grabar al móvil no sé qué me ha pasado esta tarde mientras estaba grabando pero luego al revisarlo me he dado cuenta de que me falta esa parte y es porque no le he dado a grabar. Menos mal que no he tenido ningún multi, los multis los tenéis ahí así que os siento mucho, pero esa primera parte no la he grabado entonces no vais a ver el tema del vídeo. Ya está, no tiene más. Hola amores, aquí Carri, bienvenidos a Tokyo Ghoul Rebirth y antes de que me ponga yo a hacer los análisis y toda esta pesca voy a grabar el vídeo de los summons, porque voy a tirar summons ahí a punta pala, voy a gastarme estas 325 gemas que estáis viendo me las voy a fundir en el banner de Navidad, que es este que estáis viendo por aquí. Vais a pensar, joder, pero qué puta mierda yo, ya, ya lo sé, son mías, las tengo yo, me lo gasto lo que me salga de los huevos. Bien, este vídeo pues las perlas las he comprado de Megabust, os lo dejaré por aquí, de hecho ahí os voy a poner un vídeo, Megabust es una página de compra de perlas más baratas y ya está, no tengo más que añadir, salvo que pues compréis bajo vuestra seguridad y que, bueno, si queréis utilizar mi código no os lleváis ningún descuento, pero bueno, así el chaval sabe que viene de mi parte. Bien, voy a gastármelo todo en este banner, ¿vale? lo estáis viendo por aquí. Es una pedazo de mierda de banner, ¿vale? Sinceramente, los personajes de dispatch ya os digo que no sirven para mucho, de hecho pues lo estáis viendo por aquí. No es que sirvan para mucho los personajes de dispatch, solo porque obviamente sirven para los dispatch, pero, a ver, yo lo siento mucho, pero yo estoy enamorado de esta Eto, ¿vale? De hecho la tengo aquí, ahí en mejor calidad, pero está ahí. Yo estoy enamorado de esta Eto, entonces voy a intentar sacarlo. A ver si tengo suerte y me sale el primer multi. Bueno, pues ha habido un pequeño corte, pero, de hecho, pues mira, ha habido un pequeño corte. Bien, voy a tirar, voy a tirar, a ver qué surge, a ver si no me gasto todas las perlas, por favor, no me gaste yo las perlas, por favor. Bien, vamos a empezar, primer multi. A ver si esto está grabando, sí. A ver. No ha salido ningún efecto, a ver. 5, 5, 5. Pues nada, 4 estrellas. Hostia, esto es un personaje nuevo y me ha salido 3 veces más. Maravilloso. Menos mal que al segundo multi te garantizan uno de los 3 personajes. No me gusta ninguno. Bueno, de hecho, Kaneki... Bueno, creo que es Kaneki. ¿Es Kaneki? Creo que es Kaneki. Da igual, no es el que me gusta. Me gusta o Eto o Roma. Roma también está interesante, ese es plaza. Vale, tenemos un goal. De hecho, voy a pensar que... que el otro no es goal y es del CFG. Voy a pensar eso. Y a ver si hay suerte y sale Eto... Y se abre... No. Bueno, es Roma, ¿vale? Bien. Prefiero a Eto, obviamente. Pero bueno, ha salido Roma, que quieras o no, está bastante bien. Pues otra vez. Lo bueno de esto es que el ciclo, pues, se mantiene. El tema del ciclo... O sea, es un multi y el siguiente te lo garantizan un personaje. Pero bueno... Pues nada. Otro menos. Vamos a tirar otro multi. Este, otra vez el multi garantizado. A ver... Cinco estrellas, obviamente. Bueno, cinco estrellas. Siempre digo cinco estrellas, pero es SSR. De hecho, no he mirado. Pero bueno, voy a suponer que ahora que acabo de ver que es... Bueno, es otro goal. Bien. Otro goal. No ha salido más de un SSR por el multi. Por lo tanto, me deprime... Me deprime bastante. Me deprime bastante. Pero bueno, acabo de ver que es Kaneki. No es Haise. Empezamos mal. Empezamos con los dupes, eh. Pero bueno. Bien. Vale. Me parece... Me parece correcto. Otro CR, tío. Pues nada. Bueno, hay que vender. Vamos ahora en un momento a vender. Por aquí. Por acá. Me voy a vender. Estas cinco. Que no las necesito para absolutamente nada. Porque ya la tengo al 100%. Y bueno. Bien. Otro multi. Por favor. Este es el garantizado. No quiero más romas. La tengo ya. Me ha salido dos veces. No la quiero otra vez. Vale. SSR. Ahí está el sobrecito. Solo sale el SSR garantizado. Yo no entiendo. Por favor. Los tres son goals, ¿vale? Pero no quiero otra roma. No quiero otra roma. Voy a deprimir. Bueno, otra vez a limpiar. Voy a deprimir al final. Voy a... Paso de eliminar uno a uno. Así que voy a eliminar todos los R's de golpe. Y ya está. Fuera. Fuera. Arreglado. Fuera. Sigamos tirando. Multi de 40. Bueno, sí. De 30 Kakus. Pero bueno. Que no nos garantiza nada. A ver si... Sale otro SSR. No. No ha salido otro SSR. Nos quedan poquitas perlas. Nos quedan a lo mejor para dos steps más. Por favor. Dos o tres. SSR. Otro SSR. Por favor, que salga otro más. Que salga otro más. No me quiero fundir todas las perlas. Esto que estoy haciendo es... Es horroroso. Es horroroso. Esto no lo hagáis, ¿eh? No lo hagáis. No lo hagáis. Ni se os ocurra. No puede ser. Y estoy ya tirando a desgana, ¿eh? Yo solo quiero a Eto. Otro SSR. Ay, sigamos vendiendo. Si es que... Si es que al final... A ver... Por favor, que salga. Eso... No me he fijado ni si era el asegurado o nada. Estoy tirando porque sí. No, no se lo ha asegurado. Otro SSR. Ah, no, espera. Hostia, pues he visto... He visto los rayos muy mal, ¿eh? Pues ese es SSR, ¿vale? Entonces este es el garantizado por cojones. Vale. En este han salido dos, ¿eh? Ojo. Ah, Heise. Bueno. En este han salido dos. El último es un gol. Obviamente es el garantizado. Se abre. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, menos mal! ¡Ay, menos mal! Ha habido ahí otro pequeño corte. Y bueno, he aprovechado, ¿vale? Estáis viendo ahora el summon. He aprovechado... Bueno, no estáis viendo el summon porque no le he dado a grabar. Ahí está. Corta un momento. He aprovechado y la he subido, ¿vale? De hecho, he farmeado un poco y tal. Ahí está su vida. Me falta esto. A ver si consigo encontrar el... Bueno, encontrar, no. Encontrar los materiales. Pero nada. Ya lo he puesto en favorito. Lo he puesto en todo. Porque es la waifu. De hecho, no voy a volver a tirar en un dispans. Lo siento. Lo he pasado muy mal. Mirad esto. Mirad esto, ¿vale? Mirad esto. ¡Cuatro Romas! ¿Para qué quiero yo cuatro Romas? Dices... Coño, una Roma pues es Caneki. El nuevo Caneki. No. No. ¿Para qué otra Roma? Vamos a ver. Yo quería una Eto. ¿Por qué en vez de una Eto me han salido cuatro Romas? No lo entiendo. No lo alcanzo a comprender. Pero bueno. Ya está. Os voy a dejar con el esplazar de esta mujer. No tengo nada más que añadir. Ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. A mí la verdad es que no. De hecho, vosotros os habréis reído. Porque aparte de que gasto 300 gemas en un banner de mierda, me sale mal. O sea, dices, ¿no? Pues te sale el segundo step, son 60... No. Los huevos. Me ha salido con 300 gemas. De hecho, es que ha sido el último multi. Ahí habéis visto un poco de tema de farmeo. Pero bueno, porque he estado haciendo puntos de por medio. ¡Qué puto horror! No vuelvo a tirar a un dispatch. Lo he pasado demasiado mal. Así que nada. Corto. No vuelvo a tirar a un No vuelvo a tirar a un